Como decía recién, le agradecemos al doctor Mario Giuliano. Es una cruzada original, solidaria y con esfuerzo, que realmente en todos los años que tenemos la cooperadora nos sorprende, algo así, original, que cunda y que sean muchas realidades más. Y bueno, le decimos al doctor que confíe plenamente y que inmediatamente que los doctores Salas y Valenti nos digan las necesidades se van a convertir en valor para este servicio de pediatría que con lo obtenido en Actitud Solidaria 2018 lo hemos remodelado, como ustedes lo ven, hemos hecho la sala y la habitación de aislamiento y bueno, vamos a seguir cubriendo las necesidades del servicio. No, no, muy contento. Lo primero, bueno, haber concretado ya el acto del gesto de generosidad y de solidaridad de la gente que aportó, ahora está, bueno, ya concretado y está en las mejores manos. Lo nuestro fue, bueno, pedalear un poco y creo que, bueno, lo que decía Marta recién, algunos podemos pedalear, otros pueden hacer otras cosas. Creo que también está, por supuesto, la responsabilidad primaria por parte del Estado, que es el que tiene que asegurar los derechos. Pero me parece que cada uno de los ciudadanos, las ciudadanas, los vecinos, podemos hacer algunas pequeñas cosas. Insisto, algunos pedalear, otros arreglar los juegos de la plaza, otros cortar el pasto de una plazoleta, pintar un paredón, en fin, hacer mejor el lugar donde vivimos. Bien. ¿Cómo surgió la iniciativa? No, la iniciativa... Tan particular. Sí, surgió, fue un poco una tarea colectiva, porque justo coincidía con una de las semanas mías de vacaciones y se me ocurrió, claro, bueno, digo, estábamos cenando con amigos, con mi familia, y bueno, anuncié así, de buena primera, me voy a La Plata en bicicleta. Bueno, me miraron un poco extraño, pero luego ya inmediatamente lo aceptaron, y bueno, fue un amigo mío, Afano Ávila, que le dijo, ¿y por qué no pedaleás en solidaridad? Bueno, un poco imitando a Emilia, mi hija, que ella hace habitualmente este tipo de cosas, quizás un poco más pequeñas, ¿no? Bueno, inmediatamente fue claro que sí, y comenzar a generar todas las redes, los canales, para que se pudieran hacer las contribuciones, y bueno, honestamente nos sorprendió. Con Leandro Torciante, de Actitud Solidaria, hablábamos que, bueno, podemos reunir 50 mil pesos, sería un golazo, ¿no? Y estos 100, 126 mil pesos nos sorprendieron gratamente. Un pequeño agregado, por si no me van a matar, un aporte fundamental en esta empresa, que fue Julio El Mulo Díaz, conocido ciclista, muy conocido de la ciudad de Necochea, quien nos dio el apoyo en la camioneta y que fue decisivo para poder llevar las cosas. No me quería olvidar de agradecerle al Mulo.